Bienvenido a mi canal señor Juan Sabiduría, disfruta hasta el final, el mejor contenido de sabiduría. Por favor concéntrate en el mensaje. Empleada anciana humillada por su patrón millonario le da una lección inolvidable. La dama de hierro. En una majestuosa mansión ubicada en las colinas de la ciudad, vivía Héctor Salvatierra, un empresario millonario conocido tanto por su fortuna como por su carácter altanero. Era un hombre que creía que todo podía comprarse, incluso el respeto y la lealtad de quienes le rodeaban. Entre los empleados de su lujosa residencia destacaba Doña Rosa, una anciana de 70 años que llevaba tres décadas sirviendo a la familia Salvatierra. Doña Rosa era menuda, con el rostro marcado por las arrugas del tiempo, pero también por las huellas de una vida dedicada al trabajo. Había visto crecer a Héctor desde que era un niño travieso, pero con los años, el dulce niño se transformó en un hombre frío y arrogante. Una mañana, Héctor, frustrado por una reunión de negocios que no había salido como esperaba, descargó su furia en Doña Rosa. La sopa no estaba lo suficientemente caliente, el mantel tenía una mancha imperceptible y la anciana se movía demasiado lento. ¿Para qué te tengo aquí si no puedes hacer algo tan simple como servir una comida decente? Rugió Héctor, golpeando la mesa con el puño. Doña Rosa, acostumbrada a las malas actitudes de su patrón, intentó disculparse, pero esta vez el ataque fue más cruel. Tal vez ya es hora de que te jubiles, vieja inútil. Nadie te necesita aquí. Las palabras cayeron como un látigo sobre el corazón de Doña Rosa. Sin decir una palabra, recogió los platos con dignidad y se retiró a la cocina. Pero esa noche, mientras limpiaba en silencio, tomó una decisión, era hora de darle una lección al señor Salvatierra. El plan de Doña Rosa. Al día siguiente, Doña Rosa llegó al trabajo como siempre, pero con un brillo en los ojos que no pasaba desapercibido. Aprovechando que Héctor estaría en una reunión durante toda la tarde, preparó una cena especial. Cocinó los platillos favoritos de Héctor, los mismos que su madre solía pedir cuando era niño. Cada bocado estaba impregnado de recuerdos. Cuando Héctor llegó esa noche, el aroma lo envolvió. Algo en su interior se removió, una sensación olvidada de calidez. Pero cuando se sentó a la mesa y comenzó a comer, encontró una carta bajo su plato. Era una hoja escrita con la pulcra caligrafía de Doña Rosa. Señor Salvatierra, tierra. Este hogar siempre fue un refugio para mí, no por su lujo, sino por las personas que lo habitaron. Vi a su madre cuidar de usted con amor, enseñándole a ser bondadoso y agradecido. Pero parece que esas lecciones se han perdido en el camino. No es mi lugar juzgarle, pero si recordarle algo, el respeto no se compra, se gana. Y aunque usted crea que soy una simple empleada, yo sé mi valor. Me retiro con la cabeza en alto, porque no sirvo a hombres que olvidan lo que significa ser humanos. Atentamente. Rosa Martínez. Héctor dejó caer el tenedor. Por primera vez en años, se sintió pequeño, como un niño atrapado haciendo una travesura. Esa noche no durmió. Las palabras de Doña Rosa resonaban en su mente. El cambio. Los días siguientes, la ausencia de Doña Rosa dejó un vacío en la mansión. Nadie sabía cocinar como ella, nadie sabía las pequeñas cosas que hacían el hogar más cálido. Héctor intentó contactarla, pero ella no respondió. Finalmente, decidió buscarla en su modesta casa en un barrio humilde. Cuando Doña Rosa abrió la puerta, Héctor, por primera vez en su vida, inclinó la cabeza. Doña Rosa, lo siento. Fui un necio y un ingrato. Necesito que regrese, pero no como mi empleada, sino como parte de mi familia. Doña Rosa lo miró fijamente, como evaluando si sus palabras eran sinceras. Después de un largo silencio, esbozó una pequeña sonrisa. No necesito su dinero, señor Héctor, pero si de verdad quiere cambiar, empezaré por enseñarle a cocinar su propia sopa. Y así, el orgulloso empresario aprendió que las lecciones más importantes no vienen de los libros ni de los negocios, sino de las personas humildes que tienen el coraje de recordarnos quiénes somos. El peso de la sopa. Héctor regresó a su mansión después de su encuentro con Doña Rosa. Las palabras de la anciana resonaban en su mente como un eco que no podía ignorar. Si de verdad quiere cambiar, empezaré por enseñarle a cocinar su propia sopa. Era más que una lección culinaria, era una metáfora que lo desafiaba a reconstruirse desde lo más básico. Esa noche, en lugar de cenar los sofisticados platillos preparados por su nuevo chef, Héctor se dirigió a la cocina, se arremangó la camisa y comenzó a cortar verduras torpemente. Pensó en cómo Doña Rosa había logrado transformar simples ingredientes en un plato lleno de vida. Con cada corte, reflexionaba sobre lo que había perdido en su búsqueda de éxito. ¿Cuándo dejé de valorar lo simple? Murmuró para sí mismo. El primer día de aprendizaje. Al día siguiente, Héctor llegó puntual a la modesta casa de Doña Rosa, vestido con ropa sencilla, sin el aura de opulencia que solía acompañarlo. Llevaba una bolsa con ingredientes frescos que había comprado en el mercado, siguiendo al pie de la letra las indicaciones que la anciana le había dado. Doña Rosa lo esperaba con una mirada tranquila. Bien, señor Salvatierra, vamos a ver si puede hacer algo más que firmar cheques. Durante las horas que siguieron, Doña Rosa lo guió con paciencia. Mientras le enseñaba a medir el agua, elegir las especias correctas y esperar el tiempo necesario para que los sabores se mezclaran, compartía historias de su vida. Héctor escuchaba atento, descubriendo un mundo de sabiduría y humildad que nunca antes había considerado. La sopa no sólo llena el estómago, dijo Doña Rosa mientras revolvía el caldo, también calienta el alma. Pero eso sólo sucede cuando le pones algo más que ingredientes, tu intención. Transformación interior. Con el tiempo, las visitas de Héctor se hicieron frecuentes. No sólo aprendió a cocinar, sino también a escuchar y a reflexionar sobre sus propios errores. Descubrió que había pasado la vida persiguiendo un ideal de éxito vacío, ignorando a las personas que lo rodeaban y las pequeñas cosas que realmente importaban. Una tarde, mientras ambos disfrutaban de la sopa que él mismo había preparado, Héctor rompió el silencio. Doña Rosa, siempre pensé que mi riqueza me hacía poderoso, pero ahora veo que mi verdadera pobreza estaba en mi corazón. La anciana lo miró con ternura. El dinero no es malo, señor Héctor. Pero cuando se convierte en el único propósito, uno olvida que el verdadero valor está en cómo usamos lo que tenemos para enriquecer la vida de otros. Un nuevo camino. Héctor comenzó a aplicar lo que aprendió en esas humildes clases de cocina a su vida diaria. En su empresa, implementó programas para cuidar mejor a sus empleados, ofreciendo becas, horarios flexibles y espacios de descanso. Devolvió parte de su fortuna a las comunidades que la necesitaban y, lo más importante, empezó a valorar a las personas por lo que eran y no por lo que podían ofrecerle. Un día, invitó a Doña Rosa a la mansión. Esta vez, no como empleada, sino como invitada de honor en una cena que él mismo había preparado. La anciana se sentó a la mesa, sorprendida al ver cómo su antiguo patrón había transformado no sólo su actitud, sino también su entorno. Nunca creí que terminaría sentada aquí, viendo cómo el señor Salvatierra se convierte en un chef decente. Bromeó, aunque sus ojos reflejaban orgullo. Héctor sonrió. Todo gracias a usted, Doña Rosa. Usted no me enseñó sólo a cocinar, me enseñó a vivir. Y mientras compartían esa cena, ambos supieron que esa relación, nacida de una lección de humildad, era ahora un lazo de amistad y gratitud que los acompañaría para siempre. El valor de las raíces. Con cada encuentro en la modesta cocina de Doña Rosa, Héctor comenzó a redescubrir aspectos de su vida que había enterrado bajo capas de ambición. Recordó los días de su infancia, cuando corría por el jardín de su antigua casa, donde su madre cultivaba tomates y hierbas aromáticas. Recordó el olor a tierra mojada después de la lluvia y la sensación de seguridad que sólo podía brindarle un hogar lleno de amor y sencillez. Un día, mientras picaba cebollas bajo la mirada atenta de Doña Rosa, se detuvo repentinamente. Doña Rosa cree que es demasiado tarde para cambiar. La anciana, con su habitual serenidad, dejó a un lado la olla que estaba revolviendo y lo miró fijamente. Señor Héctor, cambiar nunca es fácil, pero tampoco tiene fecha de caducidad. El problema no es si es tarde, sino si está dispuesto a intentarlo. Esa noche, Héctor no pudo dormir. Las palabras de Doña Rosa seguían girando en su cabeza. Decidió que no sólo intentaría cambiar, sino que lo haría de raíz. Volviendo al origen, Héctor tomó una decisión audaz, vender la mansión que lo había aislado del mundo real y mudarse a una casa más modesta, no muy lejos del barrio donde vivía Doña Rosa. Allí, comenzó a cultivar un pequeño huerto en el patio trasero. Aprendió a ensuciarse las manos con la tierra, a valorar el tiempo que requería ver crecer algo desde cero. Cada semana, Héctor y Doña Rosa se reunían, ya no sólo para cocinar, sino para conversar sobre la vida, el pasado y el futuro. En una de esas charlas, Doña Rosa le reveló algo que nunca había mencionado antes. ¿Sabía que trabajé para su madre antes de que usted naciera? Héctor la miró sorprendido. ¿De verdad? Nunca me lo dijo. Doña Rosa sonrió con nostalgia. Ella era una mujer bondadosa, pero también fuerte. Siempre me decía, cuida de mi hijo, porque él será grande. Pero si alguna vez olvida de dónde viene, recuérdale quién es. Héctor sintió un nudo en la garganta. Ella sabía que yo me perdería. Doña Rosa negó con la cabeza. No, sabía que todos, en algún momento, necesitamos una guía. Y aquí estamos, cumpliendo su deseo. Un nuevo propósito. Inspirado por esas palabras, Héctor decidió usar sus recursos para algo más significativo. Creó una fundación dedicada a brindar oportunidades de educación y empleo a personas mayores, aquellas que, como Doña Rosa, habían dedicado sus vidas al servicio de los demás sin recibir el reconocimiento que merecían. En la inauguración de la fundación, Héctor pidió a Doña Rosa que cortara el listón. Ella, con su característico humor, comentó. Esto significa que ahora soy su jefa, señor Salvatierra. La risa de los asistentes llenó la sala, pero Héctor respondió con seriedad. Siempre lo ha sido, Doña Rosa. Siempre. La lección final. Con el tiempo, Héctor se convirtió en un hombre conocido no por su riqueza, sino por su generosidad. Pero para él, el verdadero cambio no estaba en los aplausos ni en los reconocimientos públicos, sino en los momentos cotidianos, las risas compartidas con Doña Rosa, el aroma de una sopa que él mismo preparaba. Y la satisfacción de saber que estaba honrando las raíces que casi había olvidado. Doña Rosa vivió sus últimos años como parte de la familia de Héctor, rodeada de cariño y gratitud. Cuando finalmente partió, dejó tras de sí un legado imborrable en la vida de todos los que la conocieron. Héctor, en las noches tranquilas, se sentaba en su huerto bajo las estrellas, con una taza de té en la mano, y pensaba en ella. Y cada vez que servía un plato de sopa caliente, sentía que la voz de Doña Rosa seguía allí, recordándole que lo más importante en la vida no son las riquezas materiales, sino el amor, la humildad y la capacidad de aprender. Incluso de aquellos que creemos que no tienen nada que enseñarnos. El eco de las lecciones aprendidas. Los años pasaron, y Héctor Salvatierra se convirtió en un hombre diferente. Su vida estaba ahora marcada por la gratitud y el propósito, pero las enseñanzas de Doña Rosa no sólo habían transformado su carácter, sino que habían dejado una impronta en todo lo que tocaba. Una tarde, mientras caminaba por su pequeño huerto, Héctor se encontró con un grupo de niños jugando cerca de la cerca que dividía su propiedad del vecindario. Uno de ellos, un pequeño llamado Julián, lo saludó con entusiasmo. Señor Salvatierra, ¿qué está cultivando hoy? Héctor sonrió y se arrodilló junto al niño, señalando los tomates maduros. Mira, Julián, estos están listos para cosechar, ¿quieres ayudarme? Juliana sintió emocionado, y pronto otros niños se unieron. Mientras trabajaban juntos, Héctor les habló sobre la paciencia y el cuidado que requería cultivar algo. Recordó las palabras de Doña Rosa, la sopa no sólo llena el estómago, también calienta el alma. En ese momento, comprendió que estas lecciones debían transmitirse, no sólo en palabras, sino también en acciones. Sembrando futuro. Esa tarde, Héctor tuvo una idea. Decidió transformar el huerto en un espacio comunitario donde las familias del barrio pudieran aprender a cultivar sus propios alimentos, compartir experiencias y fortalecer lazos. Con la ayuda de voluntarios y la fundación que había creado, comenzó a enseñar a niños y adultos, no sólo a sembrar y cosechar, sino también a valorar el tiempo, el esfuerzo y la belleza de la simplicidad. Durante una de las sesiones, una madre le agradeció con lágrimas en los ojos. Gracias por esto, señor Salvatierra. Mi hijo nunca había visto crecer un tomate desde la planta. Esto es algo que no tiene precio. Héctor respondió con humildad. No me agradezca a mí. Agradezca a alguien que me enseñó que lo más grande de la vida está en las cosas pequeñas. El legado vivo de Doña Rosa. Aunque Doña Rosa ya no estaba físicamente, su espíritu seguía vivo en cada rincón del barrio. En las historias que Héctor compartía, en las sopas que preparaba con los niños, en los valores que inculcaba a quienes se acercaban a él. Un día, Héctor decidió erigir un pequeño monumento en el corazón del huerto comunitario. Era una simple banca de madera con una placa que decía. A Doña Rosa, cuya sabiduría y humildad nos recordaron que el verdadero éxito está en servir con amor y aprender con gratitud. Una reflexión para el alma. Héctor pasó muchas tardes sentado en esa banca, observando a las familias trabajar juntas en el huerto, escuchando las risas de los niños y disfrutando de la tranquilidad que tanto había buscado. A menudo reflexionaba sobre lo que había perdido y ganado en el camino. Comprendió que la verdadera riqueza no estaba en los bienes materiales, sino en las conexiones humanas que nos transforman. Recordó como una anciana que muchos habrían pasado por alto había cambiado su vida con un mandil en la mano y una lección en el corazón. Un día, mientras escribía en su diario, dejó esta reflexión. Doña Rosa me enseñó que la vida no se mide por lo que tenemos, sino por lo que damos. Las semillas que plantamos hoy, en las vidas de otros, serán los árboles bajo los cuales descansaremos mañana. Y así, el hombre que alguna vez sólo se preocupaba por acumular riqueza, encontró un propósito mayor en ser un jardinero de almas, cultivando bondad, humildad y esperanza en un mundo que tanto las necesitaba. La última enseñanza. Con el tiempo, el impacto de Héctor en su comunidad creció. Sin embargo, aunque su vida estaba transformada, aún quedaba en su interior un último vestigio de orgullo que no terminaba de soltar. A veces, al mirar los logros de su fundación y la admiración de las personas a su alrededor, Héctor se sentía satisfecho, pero también un poco complacido consigo mismo. No era arrogancia, pero sí un sutil sentido de superioridad que lo alejaba de la completa humildad que Doña Rosa siempre había modelado. Un día, mientras Héctor caminaba por el mercado local buscando ingredientes frescos, escuchó una conversación entre dos comerciantes. ¿Ves a ese hombre? Es Héctor Salvatierra. Cambió mucho, pero aún parece que quiere que todos lo vean como un héroe. Héctor se detuvo en seco. Esas palabras lo golpearon como un cubo de agua fría. ¿Acaso su cambio había sido más superficial de lo que pensaban? Esa noche, se sentó solo en su cocina, mirando una vieja fotografía de Doña Rosa que había encontrado semanas antes. En la imagen, ella sonreía, sosteniendo un plato de sopa con la misma humildad que siempre había mostrado. ¿Qué me falta, Doña Rosa? Susurró al aire, como si esperara una respuesta. Un encuentro inesperado. Al día siguiente, Héctor decidió visitar un refugio local que su fundación apoyaba, pero esta vez sin previo aviso ni escolta. Quería verlo con sus propios ojos, sin el filtro de los discursos preparados o las ceremonias organizadas. Allí conoció a Marta, una mujer mayor que recordaba mucho a Doña Rosa. Era voluntaria en el refugio, a pesar de que tenía poco para sí misma. La observó mientras servía comida con una sonrisa sincera, ayudaba a los niños con sus tareas y escuchaba a las personas con una paciencia infinita. Héctor, intrigado, se acercó a ella al final del día. Señora Marta, usted hace un trabajo admirable. ¿Cómo encuentra fuerzas para dar tanto? Marta lo miró con calma. Señor, la vida me ha enseñado que no es el tamaño de lo que damos lo que importa, sino la pureza de la intención. Cuando ayudas esperando algo a cambio, aunque sea reconocimiento, no estás sirviendo, estás negociando. Héctor sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Esa era la respuesta que había estado buscando. El acto de verdadera humildad. Esa noche, Héctor regresó a su hogar con una idea clara. Decidió que, durante un tiempo, dejaría su posición visible como líder de la fundación. Continuaría apoyándola financieramente, pero quería experimentar lo que significaba servir en silencio, como un voluntario más, sin los reflectores sobre él. En los meses siguientes, trabajó en las cocinas del refugio, limpió pisos y ayudó a los niños a leer, sin revelar su identidad a quienes no lo conocían. Al principio, fue difícil. Había momentos en los que deseaba que alguien lo reconociera, que dijera, este es el gran Héctor Salvatierra. Pero con el tiempo, descubrió que la verdadera satisfacción estaba en el acto mismo de dar, sin esperar nada a cambio. El verdadero legado. Un día, mientras ayudaba a servir sopa, una niña pequeña se acercó y le dijo. Señor, esta sopa sabe como la que hacía mi abuelita. Héctor sonrió, recordando a Doña Rosa. Las mejores sopas se hacen con amor, respondió, revolviendo el caldo. En ese momento, comprendió que el aprendizaje de la humildad no era un destino, sino un camino continuo. No se trataba de demostrar su cambio a los demás, sino de vivirlo, día a día, en las acciones más pequeñas y sinceras. Cuando finalmente regresó a su posición en la fundación, lo hizo con una perspectiva completamente nueva. Ya no buscaba ser reconocido, sino inspirar a otros a encontrar el verdadero valor de la humildad y el servicio. Héctor Salvatierra, el hombre que había comenzado siendo esclavo de su propio orgullo, terminó sus días siendo un ejemplo de cómo la humildad puede transformar no sólo a una persona, sino a toda una comunidad. En su lápida, dejó inscritas las palabras que alguna vez le había dicho Doña Rosa. El alma crece cuando aprende a inclinarse con gratitud. Fin. Gracias por ver el contenido completo que tenga un hermoso día. Bendiciones.